La Guardia Civil, en el marco de la operación Salvado Ermas, desarrollada en las provincias de Madrid, Vizcaya, Pontevedra, Zaragoza, Lleida y Barcelona, ha procedido a la detención de cuatro personas y a la imputación de dos más por los delitos de tráfico de armas y de municiones, depósito de armas y de municiones, depósito de explosivos y tenencia ilícita de armas de fuego prohibidas, procediéndose igualmente a la realización de diez entradas y registros donde se ha intervenido multitud de armas y otros efectos. Con esta intervención, enmarcada dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego de la Guardia Civil, se ha impedido que el elevado número de munición y armas incautadas pudieran ser empleados en hechos violentos o desviados al mercado negro.